No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Mientras Poiraz y Nana esperaban en el hospital, Nana dormía sobre el hombro de Poiraz. Poiraz miró a Nana y dijo, ahora entiendo que eres una parte de mí de la que nunca podré separarme. Cancel estaba llorando por Sain y dijo, hazme un favor y no te despiertes. Poiraz miró a Nana y dijo, tú también te has convertido en una espada. Nana también dijo, estoy feliz de ser una espada de Nana. Sain se despertó y vio a Cancel frente a él y dijo, tú, intentará matar a Cancel Sain. Poiraz y hacía sobre el hombro de Nana. Nana se dijo a sí misma, fue como un matrimonio real. Pero yo no soy como tú, no diría que tus huesos se han hundido. ¿Te gusta la pareja Nana y Poiraz? Gracias por ver. Gracias por ver.